Música Bueno, estamos representando de los ancestros anteriores, de lo que los abuelos, mis papás que hacían, pues, y muchos de nosotros han perdido y estamos retacando de nuevo para estar en la cultura entre nosotros. Apunta el muchacho, levanta, mira la oportunidad. Una huya para Caleta. Tremendo. Música Mi abuelo era un emenaje, arrancaba con el arco, también nadaba, y venimos así. No quiero perder la cultura en nosotros. Quiero seguir siendo parte de mis abuelos, de mi familia, que son en verano. Seguir adelante. Música Aquí venimos a demostrar que la mujer también tiene fuerza y tiene derecho de igualdad, ya de que hay fuerza y voluntad en las comarcas. ¡Empezó! Ahí está, corre. ¡Ey, ey, muchachos, muchachos, por aquí, ¿quién dice? ¡Oye! ¡Oye! Son dos vueltas, son dos vueltas. Agarró. Tres países ahí y se deshompa. Música que están muy impresuradamente para darnos la senda y el deshompa.